Que siempre me había esperado que a quien no había soñado la que su mamá quería porque fuera su mujer Que mis ojos son estrellas, que mi luz es la más bella que todos Mis atributos son perfectos para ver Que si fuera nuestra vista, que si fuera nuestra vista Pensé en su moral y seré estomante A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre es tu peperón, mis de casa, que mi ser tu cura parece por aquí Yo parece por aquí, yo no sé enredos y cuerpos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu peperón, mis de casa, que mi ser tu cura Estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti Mi corazón no va a entrar más a casa Más acá Más acá Más acá Más acá Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que mi ser tu cura parece por aquí Quiero parecer por aquí, con tus enredos y cuerpos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu peperón, mis de casa, que mi ser tu cura está de nuevo junto a ti Mi corazón no va a entrar más a ti, mi corazón no va a entrar más a casa Mi corazón no va a entrar más a ti, mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti Mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que mi corazón no va a entrar más a ti Mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti Mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi corazón no va a entrar más a ti, que mi que cae pura con los brazos de la vida. Los ojos son tus gracias sobre amor, quien quiere tener amor. Recuerda tu pena que en un barco de los ojos sus gracias sobre amor, quien apretes en rotación, quien apretes y me arriesgadas, con los yo te doy, hoy por hoy. Si el mar es por el que no te pierdas, pierdas lo que soy, porque doy, hoy por hoy. Locura y aventura, contigo que la doy. Oh papá, a tu cara, con papá, para que la quiera, con papá, esta es la coluna de crucia, oh papá, mi babada, oh papá, pa que suena, oh papá, le cae pura con los brazos, esta es la coluna, entende de Macopá, oh papá, mi babada, pa que suena, oh papá, le cae pura con los brazos, pa que suena, con papá.